Vamos con la otra noticia del día y tiene que ver con lo que sucedió con la consulta liberal. Ya se ha escrutado el 100% de las urnas y ya tenemos aparentemente un ganador. Por eso vamos a esta hora con Paula Ardila, quien se encuentra en la registraduría. Paula, buenas noches. Muy buenas noches. Nosotros nos encontramos con el registrador nacional, quien a esta hora nos atiende. El registrador finalizó ese conteo de esta consulta del Partido Liberal. ¿Cuál es ese balance? ¿Cuáles son las cifras? El balance es de una jornada exitosa en la medida que brindamos un proceso de votación para todos los 35 millones 91 mil colombianos en el territorio nacional. Todas las 9 mil 439 mesas funcionaron sin ningún problema desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los jurados de votación cumplieron la cabalidad con su labor de escrutinio de mesa y luego de escrutinios consolidados para ser enviados y ser procesados aquí en la ciudad de Bogotá y en Medellín. Luego, desde el punto de vista de la organización, el proceso fue impecable. Los funcionarios de la registraduría, como siempre, mostrando todo el profesionalismo para sacar adelante este proceso electoral de la consulta del Partido Liberal. Y en temas cuantitativos, ya el número de votos tenemos los siguientes datos. Para a nivel nacional, escrutado el 100%, tenemos que Humberto de la Calle tuvo 365 mil 658 votos para un 52.96%, Juan Fernando Cristo, 324 mil 777 votos para un 47.03%. Total votos válidos, 690 mil 435 para un 92.74%, votos nulos 40 mil 961 5.5%, votos no marcados 13 mil 125 para un 1.76%, es decir, que total de votos depositados 744 mil 521 votos en todo el país. Registrador, muchísimas gracias. Pues son los resultados de ese conteo y ese esfuerzo que hizo la registraduría nacional en todo el territorio, en todo el país, en esas regiones, en esas cabeceras municipales, para poder resolver esta disputa entre quién sería el candidato único presidencial del Partido Liberal. Hubo variaciones en las votaciones, mientras que en Bogotá la mayoría del conteo fue para Humberto de la Calle. En regiones como el Atlántico, pues lideró los resultados Juan Fernando Cristo. Estaremos ampliando esta información. Continúen con Red Más Noticias. Paula Ardira informando, fin de semana. Paula, gracias. Y la soledad alrededor de las urnas fue el común denominador de esta consulta liberal que le costará al erario público unas 43 mil millones de pesos. Vean a dónde fueron a parar parte de estos recursos. Desde las 8 de la mañana fueron abiertas las urnas para que los ciudadanos escogieran entre Juan Fernando Cristo y Humberto de la Calle para la candidatura única del Partido Liberal a las presidenciales. A las 9 de la mañana, el exministro del Interior votó en la Plaza de Bolívar, mientras que de la calle lo hizo en el puesto de Santa Ana Oriental. Horas más tarde, y luego de un recorrido por Bogotá, ambos agradecieron a quienes votaron por ellos. Les agradezco a todos los colombianos, no solamente a los liberales, que participaron en esta jornada democrática. Creo que se fortalece la democracia, se fortalece el liberalismo. Quiero agradecer a todas las personas que se movilizaron a votar por cualquiera de los candidatos, pero este es un ejercicio democrático. Sin embargo, la constante de la jornada fue la baja participación, reflejada en la poca asistencia y los cubículos vacíos. Yo voté en la Concordia. ¿Y cómo estaba el puesto de la Concordia? Un poco bajo. Hay solo tres mesas y de mi mesa el promedio fueron 18 o 19 votos. No creen en los partidos tradicionales. El Partido Liberal no fue capaz de aglutinar, estando en una de las principales plazas, una audiencia que pudiera significarle votos. Mi planilla estaba bastante vacía, por lo menos. Eso también lo demostró la cifra de cada una de las mesas. ¿Cuántas personas están habilitadas en esta mesa y hasta el momento cuántas han votado? 9.219 y han votado 112. 5.200 están habilitadas y han venido 120 personas a votar. El mismo registrador reconoció este factor desde el primer boletín que emitió el organismo electoral. En lo que pudimos ver nosotros a lo largo de la jornada, sí se pudo evidenciar que hubo una baja participación, una baja afluencia de votantes a las mesas de votación. Hubo quienes a pesar de participar, cuestionaron la destinación de 40 mil millones de pesos para esta jornada. Este tipo de consultas se deben hacer en la misma elección, digamos que se hubiera podido hacer en las elecciones parlamentarias. Y pues es desafortunado que se vote casi que a la basura esa cantidad de dinero. Aunque se imprimieron tarjetones para un censo de 35 millones de electores, el material que no se usó fue depositado a la basura.